Espacios, holgura para tablillas de madera cortadas a mano da Vinci. Da Vinci requiere un espacio mínimo de 6 pulgadas por encima del grado terminado. Revise los códigos locales para su aplicación. Un espacio mínimo de un cuarto de pulgada debe estar presente entre las tablillas y terrazas, caminatas de concreto o mampostería, escalones, escaleras de entrada o porches, planchas de escurrimiento deben ser incluidas de acuerdo a los requerimientos del fabricante y códigos locales. Una plancha kick-out debe de estar presente en las intersecciones de techo y pared para repeler el agua de las paredes. No instale términos de canaletas para desagüe en contacto con las tablillas. Un espacio mínimo de una pulgada a un dieciséisavo a un octavo debe existir por encima de las placas horizontales. Visite nuestra librería para instalación en video para información específica del producto y guías de instalación para cada situación específica.